pero antes de iniciar este vídeo os traigo ustedes gracias a cdk of en licencias totalmente exclusivas totalmente genuinas totalmente originales para windows 10 para windows 11 para office 2019 también para office 2016 puedes encontrar una gran cantidad de licencias totalmente certificadas prácticamente agregas lo que es el código de descuento exclusivo mts 20 lo añades al carrito orden del pago ahí con los métodos de confianza te vas al user center donde estarán ubicado lo que es la licencia y después de esto prácticamente aplicas todo lo que te describe ahí en los pasos de guía de implementación de la licencia ya lo sabes en este mes de mayo sin duda tu mejor selección para licencias es cdk of enlaces abajo descripción y dicho esto vamos a comenzar y hola qué tal sean bienvenidos nuevamente si a un vídeo que prácticamente es improvisado nuevamente lo recalco últimamente estamos realizando una clase de vídeos que son totalmente improvisados y bueno hay que destacar que el día de hoy 2 de junio se han liberado nuevas compilaciones para el canal de desarrollo y también una nueva actualización que es tipo c para windows 10 así es que mira es un vídeo destacando de manera breve lo que son las novedades prácticamente son correcciones de primera instancia windows 11 insider preview en la build 25 mil 131 que son meramente correcciones esta compilación incluye un montonal de correcciones se agregaron dos nuevos problemas conocidos y bueno están lanzando lo que es el sdk para nuevas compilaciones del canal de channel también de hecho en el blog de windows insider destaca que ya está la nueva actualización para la microsector versión 22 205.1401 en la parte general que se solucionó un problema que causaba que alguna especie de insider con ciertos procesadores amd verificaran errores y retrocedieran al intentar actualizar del vuelo de es decir de la compilación de la semana pasada se solucionó el problema que causaba que algunos insider cuenta con con cuentas secundarias en su pc no pudieran actualizarse a las versiones más recientes en explorador de archivos hay tres tipos de errores que se han solucionado tanto en el nuevo icono de la carpeta que tenía un error se solucionó otro problema que podía provocar que el explorador de archivos se bloqueará al explorar carpetas otro problema que causaba en las búsquedas se ha totalmente corregido de hecho también en búsquedas dos problemas corregidos en ajustes tres problemas y bueno de hecho también hay problemas que están conscientes los de microsoft por ejemplo que hay alguna surface pro x que les aparece ahí tremenda pantalla en negro también algunos juegos que por ejemplo utilizaban en lo que es el lazy anti shit pueden fallar o hacer que tu pc prácticamente se descuelga y como errores los subtítulos en vivo siguen teniendo errores y como dicho con esta compilación nos llegan grandes novedades pero si llega la actualización a la microsector en la versión 22 mil 205 punto 14 0 1.3 punto 0 así es que es la nueva compatibilidad nativa con la rm actualizaciones de aplicaciones mejoradas compatibilidad mejorada con aplicaciones de android para la experiencia de la tienda emergente la navegación más rápida que se ha mejorado opciones de visualización mejoradas para películas y programas de tv así es que también por ejemplo ahí todo de manera resumida te lo estaré dejando en el blog oficial de windows abajo en descripción así es que ya está y hay que destacar lo que para los desarrolladores puedes descargar lo que es el sdk de windows insider más reciente ya sabes los enlaces siempre te los dejo abajo en descripción pero de manera breve destacarte y antes de rematar este vídeo destacarte que se ha dado el lanzamiento de windows 10 en la build 19 0 44 punto 17 41 para los que son del release preview channel así es que no hay demasiado relativamente mencionar solucionar un problema que evita que el código de control del sistema de archivos se maneje un parámetro de entrada que era erróneo más sin embargo ya está corregido y bueno obviamente siempre puedes verificar la versión que tienes de windows 10 con logo de windows más la x winver ahí en el cuadro de búsqueda en versión 21 h2 que es la actualización la cual se le ha lanzado tipo c es decir completamente opcional y es el parche cabe 501 4023 así es que destacar que el día de hoy tenía un vídeo destacando todas las noticias completamente ahí de manera sensacional las filtraciones de microsoft más recientes en torno a ciertas ads que se han filtrado hay por ejemplo también también las mejoras en windows 11 ese vídeo lo tendremos sin duda yo creo que el día de mañana así es que de momento hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima master todos fuera o e y y y y y